Vamos a ver H2C... esta ya la hemos ajustado, ¿no? Más hidróxido de aluminio da agua y sulfato de aluminio y ahora ¿cómo? no ¿cómo era? eso ahora te dice ¿qué cantidad de hidróxido de aluminio de esto necesita para que reaccione todo el ácido sulfúrico contenido en 20 ml de ácido de 1,96 gramos por mililitro de densidad y un 65% de riqueza vamos a ver primero tengo que calcular la masa de ácido sulfúrico que hay en estos 20 ml yo algo ya veremos vamos a ver la masa es la densidad por el volumen densidad 1,96 por 20 39,2 gramos pero esto no es puro te dice que la riqueza es del 65% así que de los 39,2 gramos de ese líquido solo el 85% de ácido sulfúrico por 0,65 33,32 gramos de ácido sulfúrico es lo que tengo y me piden ¿qué cantidad de esto necesito para que reaccione con esto? esto es una relación entre los moles que hay 3 moles de estos relacionan con 2 moles de estos entonces voy a calcular ¿cuántos gramos son? 3 moles de estos el peso molecular de ácido sulfúrico es 98 hombre claro la habré eso veces en mi vida así entonces esto es 3 por 98 yeah 294 y el hidróxido de aluminio es espérate te lo voy a decir 17 por 3 más el aluminio ¿cuánto es? 27 ¿el aluminio? y yo no me redonde sería 2 por 78 156 gramos esto quiere decir que cuando estos dos reaccionan reaccionan 294 gramos de ácido sulfúrico con 156 gramos de hidróxido de aluminio ¿vale? entonces solo tengo que hacer una regla de 3 si reaccionan 294 gramos de ácido sulfúrico con 156 gramos de aluminio si tengo 33 coma 32 gramos de ácido sulfúrico reaccionan con X de aluminio y ya está fíjate tú que difícil las ecuaciones químicas te dicen las masas que reaccionan te dicen los moles pero como tú puedes calcular peso molecular puede calcular las masas que reaccionan puede calcular las masas que reaccionan